Muy buenas a todos, una de las preguntas que me estáis haciendo es... Arcor, ¿gasto todas mis llaves para hacer el evento? Yo ahí no puedo decir ni que sí ni que no, ¿vale? Yo no las voy a gastar, solamente voy a decir eso, ¿vale? Yo tengo aquí mis llaves, he gastado unas pocas, pero las estoy guardando, ¿por qué? Porque no sabemos lo que puede venir en el evento de esencias, ¿vale? Es un evento ahora mismo desconocido, porque bueno, estaba antiguamente Pero a día de hoy no se sabe Así que yo no las gastaría todas, me guardaría unas poquitas, ¿vale? Hacerme caso, por lo que pueda venir No vaya a ser que luego haya que sacar algo en una ánfora y no tengáis llaves Porque si recuerdo bien, en el evento de esencias luego estaba el otro mapa Que era el del profesor Julio Así que si este mapa sigue, no sé si hará falta algo para poder entrar o lo que sea Y que salga en una ánfora En fin Haced lo que queráis, ¿vale? Yo ya os digo, yo no las gastaría todas Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!